Antonio Godoy, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán, explicó que no existe una cacería de Uber en la entidad, simplemente son operativos para poder regularizar su servicio. Sin embargo, los conductores y la propia plataforma se justifican diciendo que solo son intermediarios. Por lo mismo, ellos no necesitan una regulación, de acuerdo con las pláticas que han tenido las autoridades con los propios transportistas. Bueno, uno, son operativos. No estamos cazando a nadie, eso ya lo hemos reiterado. Y en los operativos se detectan las irregularidades, entre ellas la forma en la que Uber había generado el servicio, que sus vehículos o los que brindan el servicio son particulares. Ellos como empresa han dicho que ellos son unos intermediarios, que no necesitan autorización ninguna. Y así lo ha señalado la Corte, pero esto es falso. No es así. Sería contradictorio que la Corte resolviera en contra de algunos resolutivos o reglamentos que tienen muchos años operando y que protegen y garantizan la operación de quienes tienen la concesión. Entonces nosotros estamos cuidando varios temas y entre otros nos interesa mucho saber dónde se sube una persona. Entonces, si tú tienes un vehículo particular que no tiene ninguna autorización de nadie, ¿cómo garantizas de que vas a cumplir con medidas o que van a cumplir con el protocolo que estamos llevando a cabo con los concesionarios? En cuanto al tema de si podía existir algún tipo de legislación para regular la plataforma, el funcionario explicó que en cinco años no se ha modificado ningún reglamento, por lo que no hay un historial de que esto pueda ocurrir. Hay muchos temas, pero actualmente Uber entró hace cinco años y en cinco años no se ha modificado ningún reglamento. Entonces hasta la fecha yo tengo entendido y lo vimos nosotros con Uber Moto, donde nos respondieron que no tenían por qué pedir ninguna autorización, ya que ellos son un servicio de plataforma que no brindan servicio de transporte público. Y esto nuevamente no es cierto. Entonces ustedes cuando se han subido, ustedes suben a una plataforma que los lleva de un lugar a otro y eso es un servicio público. No hay de dónde hacerle, ¿no? Entonces no estamos cazando a Uber, estamos haciendo los operativos y obviamente nos interesa mucho saber y como autoridad y que yo creo que todos, que las empresas que brindan servicios de transporte público ya sea por plataforma o de manera tradicional por radio o libre, pues sean choferes que tengamos nosotros todos los elementos para saber quién está llevando a las personas en nuestro estado. Hasta el momento se han sancionado 80 trabajadores de Uber en lo que va del año, de los cuales solo cinco se han amparado. Y para finalizar, Godoy Vélez explicó que dicha regulación es con la intención de que los usuarios tengan una mayor seguridad en sus viajes. Víctor Mier en las imágenes, Carlos García, Noti13.